Bienvenidos a una nueva entrega de Si Se Puede, el programa de toma la tele dedicado al derecho a la vivienda. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos hacen esclavos de sus usuras. Seis grandes marchas convergirán en Madrid el próximo 22 de marzo. La plataforma de afectadas por la hipoteca en Alcalá de Henares ha publicado un comunicado condenando la actuación policial por el allanamiento de las Trece Rosas, sede de la plataforma en la localidad, así como la del Partido Comunista. Los agentes, sin orden judicial ni motivo justificante, invadieron el local, detuvieron a dos personas y registraron ordenadores y otros documentos. Horas antes, se celebraba allí un acto informativo sobre la futura ley Mordaza. El domingo 16 de febrero se realizó un taller sobre la vivienda de alquiler en el Centro Social La Morada, en Madrid. En el encuentro participaron tanto profesionales legales como colectivos dedicados a la vivienda y personas afectadas por desahucios y se formó un debate en el que se compartieron experiencias y estrategias. Esto es parte de lo que ocurrió gracias a la Oficina de Vivienda de Madrid. Si nos importa, la vamos a dividir en cuatro subgrupos. La primera parte sería hablar sobre el propio contrato de arrendamiento, qué cosas no podemos tolerar, qué cosas no importa que estén puestas porque son nulas, este tipo de cosas. Entonces, dentro de los elementos del contrato, ¿en qué nos tenemos que fijar? Luego, el procedimiento, que es un procedimiento compuesto de dos acciones, que es la de reclamación de rentas pendientes y la de desahucio. Luego, solo la parte de cómo se ejecuta el lanzamiento, que es el desahucio en sí. Y, lo último, la reclamación de cantidades ya en vía ejecutiva, cuando no hemos pagado, aunque la sentencia nos haya dicho que sí. Y luego, un poco de batiburrillo sobre algunas cosas que salieron el otro día en la asamblea, que es donde preparamos las preguntas que había que responder, como el móvil inmobiliario y cosas por el estilo. Cuando vayamos desarrollando cada elemento de la charla, me gustaría que sacásemos ideas a la par, que además van a servir luego para hilar con la parte que os va a explicar Gonzalo, que es las experiencias del pasado. Entonces, en la pizarra hay arriba un trocito para hablar de protocolo. O sea, qué cosas se nos ocurren que podríamos poner en un protocolo, igual que tenemos un protocolo para los desalojos de ocupación o algo parecido. Y abajo, posibles campañas. En los temas de alquiler, nosotros, todo lo que nos ha llegado son problemas de impago. Además, esto se agrava porque en los casos que llegan no podemos renegociar el tipo de renta o bajar la renta porque directamente no tienen ingresos. Entonces, claro, ya una vía se nos corta. Bueno, si ya antes los inquilinos tenían pocos derechos, pues ahora con la nueva lao ya no tienen prácticamente ninguno. También nos planteamos diferentes estrategias según quién sea el propietario, si es un banco, si es el IBIMA, si es la MV, una promotora inmobiliaria, un particular o incluso hemos tenido un caso de un vecino del barrio. Un vecino del barrio que, por indagaciones, etcétera, etcétera, la renta que conseguía era para subsistir su madre. Entonces, ahí como que choca un poco porque al querer crear red de barrio no podés afectar a algún vecino tuyo. Nosotros la verdad es que llevamos todos los casos. Lo decide la Asamblea, pero por lo general llevamos todos los casos porque defendemos más el derecho a la vivienda que el derecho a la propiedad. Me quedé un año en el paro y, bueno, no pude pagar el... Bueno, mi piso es de... Yo vivía de alquiler sola, en un estudio, y el piso era de una inmobiliaria, es de una inmobiliaria. Me quedé en el paro, no pude pagar, hablé con los de la inmobiliaria para bajar el alquiler y, bueno, comentar mi caso. Me rebajaron el alquiler 50 euros, yo pagaba 600 euros. No, aún así no pude hacer frente al pago. Comenté a la inmobiliaria que no podía pagar también y que me quería ir. La inmobiliaria no me dejó irme, me mandaba correos, bueno, una especie de acoso. Aparte, el portero de mi urbanización es amigo de uno de la inmobiliaria, de la persona que me alquiló el piso, y cogía todas las notificaciones y no me las daba. El día de la notificación, la más importante, la del juicio, me la dio el mismo día, media hora más tarde del juicio. Con lo cual, en el juzgado me declararon en rebeldía. Hola. Mi caso también es de alquiler, de una particular, y con la ayuda de la oficina de vivienda de todos los compañeros, las asambleas de vivienda de Madrid y algunos de fuera, conseguí que mi caso se alargara el desahucio más de un año desde el último pago del alquiler. Primero, la propiedad se pasó de largo los procedimientos, tratando de echarme, pero cuando al fin pusieron la denuncia, yo ya estaba en oficina de vivienda preguntando con mucha angustia, y me dijeron cómo pedir el abogado de oficio, cómo eso lo retrasó, porque la oficina del colegio de abogados es bastante lenta al principio. Antes de recibir el abogado de oficio, un compañero abogado tuvo que poner un recurso para parar el desahucio antes de conseguir el abogado, luego se paró y se retrasó por el abogado de oficio cuando se presentó. Una realidad totalmente distinta en la que quizá no valdría ningún tipo de protocolo o paso, porque unos han sido, por ejemplo, de inquilinos de propietarios que han sido embargados, embargados por Bankia, en la que la pelea hablamos de enfocada a Bankia como si fuera el que fuera el desahuciado, o sea, la persona que estaba a nombre de la hipoteca, aunque no fueran ellos. Hemos llevado, que es el caso de Monir y de Tipo, en Cabesteros 15, que también tuvimos que parar dos veces, pero bueno, que el caso es que al final conseguimos que Bankia asumiera el alquiler social, aunque luego nunca se produjo, pero siguen viviendo allí porque pasó a la Sareb y bueno, todos estos jaleos que están pasando muchos casos, pero llevan ya dos años o algo así desde que tendrían que haber sido el lanzamiento y no les han dicho nada. El caso es que, como es el caso, hemos tenido casos así, sobre todo de casos sin contrato, casos que ha sido embargado por los bancos y luego hemos tenido otro caso así más fuerte, que fue el de Maribel, que es el que hemos preguntado antes con el tema del moving, que es el que se denunció por moving, porque bueno, le apuntalaron a la casa, le empezaron a hacer cortes de luz, o sea, ya seguía pagando seguramente, pero querían vaciar el edificio y en vez de esperar a que acabara el contrato, pues empezaron a machacarla. En Madrid ha comenzado el primer macrojuicio contra las cláusulas sueldo del Banco BBVA gracias a una demanda conjunta de más de 100 personas. Este tipo de cláusulas, que pueden llegar a afectar a 70.000 personas, han sido declaradas ilegales por el Tribunal Supremo. Desde la puerta del juzgado mercantil, informa Disoprés. Soy Luis García Perúyes, que soy abogado de 112 demandantes contra BBVA en una demanda de cláusulas suelo que estamos siguiendo en el juego mercantil número 2 de Madrid. Actualmente la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, que se dictó en una acción colectiva en la que era demandado BBVA, ya estableció de alguna manera que las cláusulas suelo que había impuesto BBVA en las hipotecas de préstamo hipotecario eran nulas porque resultaban abusivas en la medida que el cliente no hubiera conocido la fijación de esa cláusula. El objeto de este procedimiento es intentar ya no que declare la nulidad al juez, y que nosotros la esperamos que la vaya a declarar por la lógica de las circunstancias y por lo que ha hecho el Tribunal Supremo, sino también y sobre todo que el BBVA le devuelva el dinero a la gente que le cobró de más aplicando estas cláusulas suelo y que el Tribunal Supremo no le quiso devolver. Según la ley de enjuiciamiento civil, el juez tiene que quitar sentencia en el plazo de 20 días, pero considerando la carga judicial, el trabajo de los jugadores mercantil y demás, podría extenderse en el tiempo. Soy un afectado por las cláusulas suelo del BBVA, como los muchos que hay en toda España. Hemos puesto una macrodemanda por medio de una asociación de ADICAE y por fin, después de casi tres años, pues ha salido el juicio. La verdad es que no tengo mucha fe, no tengo mucha fe porque hay mucha presión por detrás y la verdad es que no confío mucho en que se haga justicia. Yo animaría a toda la gente que tenga cláusulas suelo que se junten este tipo de asociaciones porque entre todos tendremos mucha más fuerza y a ver si conseguimos algo. Como recoge la agencia Europa Pérez, el Ayuntamiento de Toledo va a poner a disposición de la ciudadanía un servicio de asesoramiento sobre las cláusulas suelo para las personas residentes en el municipio. El objetivo es corregir las hipotecas y préstamos de viviendas que todavía mantengan alguna cláusula abusiva, declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Para las personas que viven en Villa 20 de Lugano, en Buenos Aires, Argentina, el ladrillo se ha convertido en la herramienta más básica para tener esperanza, para tener una casa. Desde hace años, el barrio de Lugano, lleno de parcelas y construir por los fracasos inmobiliarios, se ha ido llenando con las familias que han ocupado sus parcelas, han construido sus casas y han creado un barrio nuevo. Aun cuando la policía pretende desalojar un edificio, en otros se continúa construyendo. Bueno, en principio nosotros lo que intentamos es resolver un problema que tienen las familias de este barrio. O sea, el problema no solo es la comida, el problema también es la limpieza, es el material escolar de los niños, bueno, es todo lo que en una casa tiene que entrar, desde papel higiénico, pasta de dientes, comida, libros, todo. ¿Cuándo surge esta iniciativa? Bueno, pues esta iniciativa nace más o menos en mayo del año pasado y bueno, hasta ahora, ininterrumpidamente, hemos estado dando repartos dos veces al mes, que son siempre el segundo y el cuarto, antes eran los martes, ahora son los sábados de cada mes, hasta hoy. ¿Quiénes la hacen posible? Se hace a través de la APT, de la Asamblea Popular de Tetuán. Un grupo vemos la necesidad de cubrir esas necesidades que se crean en el barrio y entonces formamos una comisión dentro de la APT y nos ponemos a funcionar con el banco. ¿Quiénes son sus usuarios? Pues compañeros que están en el banco, porque aquí lo que se pide es que todo el que esté en el banco se comprometa a estar con todas las consecuencias, asambleas, recogidas, los receptores también. Entonces ellos hacen el propio trabajo del banco y reciben comida. ¿Admitís más usuarios? Sí, realmente nunca tenemos ningún problema porque venga más gente, siempre que sean gente que cumplan ciertos requisitos. O sea, miramos que estén empadronados en el distrito, miramos que nos traigan también un libro de familia para saber la gente que hay en la familia y si cumplen los requisitos necesarios, pues no hay ningún problema. Además, cuanto más gente metamos en el banco, también hay más gente trabajando para el propio banco. O sea, no tenemos, por eso no estamos limitados. ¿Qué carga de trabajo tenéis? Mucha. Desde recogidas, que se hacen todas las semanas, una recogida, mañana y tarde, y ahora hemos ampliado los sábados por la mañana, llevar todo lo que es el banco, todo está inventariado, tanto recogidas como cuando se entregan los alimentos, se vuelve a inventariar para que esté siempre controlado lo que hay en el banco y saber con lo que contamos. ¿Habéis tenido inspecciones sanitarias? Eh, vino Sanidad a inspeccionarnos y de momento no teníamos ningún problema. O sea, que cuando lo han dado ellos el visto bueno, debe de ser que estamos bien. Hay quien dice que no sois un banco de alimentos al no estar registrados como tal. ¿Qué opináis al respecto? Las necesidades están ahí. No hay que registrarse y decir somos un banco y queremos donaciones del Estado o de los superbancos de alimentos. Nosotros no somos así. Intentamos cubrir nuestras necesidades sin que nos den nada porque no lo necesitamos. Nos las cubrimos nosotros mismos. ¿Puede ser de su opinión la causa de las disputas y los problemas que tenéis con el ayuntamiento? No, realmente los problemas que ha llegado con el ayuntamiento son de otra índole. Son más de una índole más ideológica. Este ayuntamiento niega que haya una emergencia habitacional. De hecho, en una reunión que hemos tenido con la gerente del distrito de aquí de Tetuán niega absolutamente que haya ningún tipo de emergencia que si alguien necesita comida se lo administra el ayuntamiento. Si alguien necesita dinero para pagar el agua y la luz también se lo da el ayuntamiento. Según ella, los remis se tramitan en tres días cuando nosotros sabemos que tardan entre un año y un año y medio. Entonces, realmente lo que hemos llegado a ver es que hay un desconocimiento absoluto de las necesidades por parte de los servicios sociales y del ayuntamiento. Esto no lo hacemos porque nos guste. Esto lo hacemos porque hay una necesidad real. La gente necesita comer y tenemos muchas familias. De hecho, tenemos ahora más de 100 personas que dependen de la comida que reciben en el banco de alimentos. ¿En qué consistieron estos problemas? Bueno, nuestros problemas con el ayuntamiento empezaron ya hace tiempos por visitas inesperadas de agentes de policía de Paisano que decían que venían en principio para ser donantes luego descubríamos que no lo eran venían preguntando por la ideología por eso digo que esto es un problema no es un problema, es un problema al final de ideología. O sea, a este ayuntamiento le molesta que haya un banco de alimentos que sea del 15M, que sea autogestionado que no dependa para nada de ellos entonces por ahí empezaron los problemas luego hemos tenido también problemas por el propio almacén que tenemos aquí que este almacén en principio nos lo ha donado la asociación de vecinos de Letuan que es un pequeño almacén que tienen ellos y el ayuntamiento pues ahora lo pretende precintar por problemas que tiene en el propio edificio. ¿Se han repetido? ¿Habéis tenido otros nuevos? Hemos tenido también en las propias recogidas hemos tenido supermercados cadenas de supermercados que llaman a la policía parece como que les molesta que haya pobres en su puerta o gente pidiendo en su puerta sin embargo cuando son grupos tipo cáritas ahí no hay ningún problema pero sí hemos tenido llamadas de los propios supermercados por estar pidiendo fuera en la calle. Les molestamos nosotros pero al mismo tiempo hay mesas de cáritas puestas y esas no molestan. ¿Habéis tenido apoyo de otros colectivos? Sí. Sí, claro. Ha estado gente de desahucios otras comisiones del 15M que quieren formar bancos de alimentos se estuvieron apoyando porque tuvimos un stop precinto en el cual lo paramos nos mandaron a la UIP hubo una y no sé que estaríamos 200 personas de distintos colectivos pues no sé gente de Carabanche el de San Blas de muchas plataformas entonces se consiguió parar. ¿Ha habido identificados o se han presentado cargos a raíz de haber conseguido parar el desahucio? De momento el banco hay tres, cuatro personas identificadas. Sí, hubo en una de las de lo que te comentaba de las recogidas la policía separó a los nacionales de los que no eran de los inmigrantes les separó como en una fila y les hacía preguntas como diciendo bueno que que si tenían antecedentes penales o algo así intentaban criminalizar algo que es totalmente normal que es que soliciten que no la caridad sino la colaboración de otros vecinos para solucionar un problema de comida. ¿Qué opináis de que se usan los alimentos de bancos de alimentos en actividades públicas en actos o bien con fines de lucro? Sí, bueno te refieres a lo que pasó en un pleno de Sanlúcar en Cádiz y bueno allí aquello pasó como que pidieron disculpas como que no se habían dado cuenta pero lo que hay que ver es que hacían esos alimentos almacenados o cómo se llegó a esa confusión porque no parece una confusión si están ahí es por algo alguien nos había puesto para que se los tomaran a esas personas no estaban en el sitio que deberían estar Hay ONGs que gestionan bancos de alimentos estas declaran tener una política a la hora de su recogida como por ejemplo no aceptar los alimentos que provengan de robos a grandes superficies ¿vosotros tenéis una política ética a la hora de recibir los alimentos? Bueno es que los alimentos estamos en la puerta y son los propios la propia gente que sale de comprar su propia compra que nos deja un paquete de arroz o sea nosotros no es muy directo o sea estamos viendo perfectamente dónde viene el alimento y cómo sale y cómo nos lo da es totalmente directo y a partir de ahora creo que hay algún supermercado que nos va a dejar incluso estar dentro del propio supermercado poniendo unas cajas o algo así para que la gente lo pueda depositar directamente Bien y la última pregunta que tenía yo preparada habéis hablado de las mesas de recogida de caritas ¿en qué se diferencia un banco de alimentos autogestionado de un banco de alimentos como puede ser de caritas? Pues que nosotros no hacemos caridad nosotros creemos que estamos haciendo justicia con las personas que lo necesitan o sea que no es que nosotros recojamos y demos alimentos para toma pobrecito que no tienes no las personas que pertenecen al banco receptores son las mismas personas que hacen las recogidas es autogestionado caritas es caridad y aquí la caridad no no estamos con ella aparte caritas tiene pertenece a la religión cristiana católica entonces bueno nosotros somos totalmente no tenemos ningún tipo de creencias y aceptamos a cualquier persona sea musulmán tenemos musulmanes tenemos españoles tenemos de todo tipo por favor si queréis hacer algún comunicado público si realmente lo que también queremos aprovechar esta oportunidad es ahora que el ayuntamiento pretende precintarnos este local y va a ser en breve no sabemos cuando va a ser pero puede ser muy rápido queremos estamos buscando algún tipo de donante particular o cualquier persona que tenga un local o que tenga un espacio que nos pueda dejar para poder seguir con este proyecto dentro del barrio del distrito de Tetuán a continuación os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios de la web a continuación la página de la web de la web de la web ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es sisepuede.tv. Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.